Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí hace una la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Sí, no, sí! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llega más el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo un país! ¡Llama a Sevilla! 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 Gracias.